Bien amigos, en el combate estelar de la noche, programado a la distancia de 10 rounds, donde se pone en disputa el título argentino del peso pluma vacante, se enfrentan en la esquina azul, uno de los aspirantes a la corona, con el maestro Camilo Mohamed Alin Surrincón, originario de la Villa San Antonio, en la capital de la provincia de Salta, registró en el pesaje oficial 57 kilos, 100, 5, 7, 100. Señoras, señores, aquí está el duro, fuerte y aguerrido peleador salteño que va en busca de la corona nacional, con nosotros, Diego Daniel Tejerina. Y ahora, en la esquina roja, presento al otro retador, con el profesor Sergio Vega en Surrincón, originario del barrio Amet de Villa Gaucho, de la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Acuso, en la báscula, 57 kilos, 150, 5, 7, 150. Primero en el ranking argentino del peso pluma, y es el actual campeón OMB latino de la misma división. Señoras, señores, aquí se presenta nuevamente, y le damos la bienvenida al poderoso, temible y explosivo campeón tandilense que va en busca del título argentino. Con nosotros, el invicto, Matías Carlos Adrián Rueda. Será árbitro de este combate, Néstor Burgos, jurados, Juan Carlos Palmieri, Ramón Cerdán y Arturo Villegas. Supervisor designado por la Federación Argentina de Vox, el señor Roberto Rilo. Señoras, señores, ahora sí, son 10 asaltos, donde se pone en disputa el título argentino pluma vacante, y es el combate principal de la noche. Son tantos campeones que uno obvia algunas cosas, ¿no? Acá me apunta Sergio Chalito y con razón, nos olvidamos de Jesús Cuellar, el jineste del knockout. Recientemente, consagrado campeón del mundo también en la AMB, le ganó a Barrero, el dominicano. Exacto, a Claudio Marrero. Claudio Marrero. Lo que pasa, Walter, es que antes el interinato era cuando el campeón estaba lesionado, el receso. Eso ahora es para hacer peleas y muchos tipos. Chacón, Jonathan Barros, el flamante Jesús Cuellar, y ahora en juego el título argentino vacante de la categoría pluma. Qué categoría esta, que dio el boxeo argentino. Miguel Francia, José Mario López, Claudio Martínez, cabezón. Cabrerita. Jesús Gerardo Cabrera, que combatirá con la CINJAMÉ por el título mundial. Segundos afuera. Los duelos de Marrero con Hipólito Núñez. Pelearon cuatro veces, las cuatro ganó Mingo. Estamos en pelea. Pantalón blanco para la cobrita, el invicto. Pantalón color turquesa con vivos blancos para el salteño. Busca revancha. Tejerina. Veremos si repite Rueda. Que viene en franco ascenso. Buscando con izquierda volvía desde la derecha en recto. Sobe la cara, salió a mandar Rueda. No te olvides porque después te vas a olvidar. El jab de mano izquierda empieza a trabajar. La mano que hay que emplear para abrir, para romper guardias. Levanta con la perca de mano derecha. Combinó bien Rueda. Lo veo rápido a Rueda y con mucha decisión. Sí, ha tomado la iniciativa. Lo mantiene a distancia Tejerina. Vamos a ver si combina como intentó con el uppercat recién. El tórax más ancho de Tejerina. Que buscaba con derecha, fallaba con izquierda. Salió rápido Rueda. Estoy imaginando porque la pelea me parece que va a ir en aumento con la temperatura. Un combate de corto trámite. Y si no es así, de mucha intensidad. El 9 de agosto pasado duró solo dos rounds en favor de Rueda. Que tiene 12 knockouts en 14 victorias. 8-9 para Tejerina. Esos números avalan lo que estamos diciendo. Buscó gancho de izquierda abajo. Cerró con cruz de mano izquierda. Vuelo de Rueda. Que a veces sorprende con derecha de apertura. Quiere achicar ahora Tejerina. Busca los planos bajos. De izquierda arriba. Lo frenó con la derecha Rueda. Cuando saca la mano Rueda, Tejerina enseguida sube la guardia. Tal vez tenga que ver la derrota anterior. Quema bien abajo con el engancho de mano izquierda. Reparte bien ahora las combinaciones. Rueda. Buen comienzo de pelea. El serpaso de derecha que duele el camino por parte de Tejerina. Mucho más certero. Con puntería y llegando Rueda. Atención con el gancho de izquierda de Rueda que ya lo conectó un par de veces en la zona baja. Busca Tejerina. Buen paso lateral de Rueda. Quiere abricón izquierda. Derecha abierta. Bien tapadito esta Rueda. ¿Quién puede ver, Jorge? ¿Quién puede ver encima de los brincones de ese cable? Con más decisión cuando toma la iniciativa Rueda. Y con más variantes. Como esa derecha, por ejemplo. De contra ahora. Se está yendo. Se va. Se va el primer asalto. Sí. Tejerina apuesta algún golpe en cross o boleado de derecha. Pero hasta ahora poco. Se está haciendo la vuelta. Últimos 20 segundos. Mañana desde Panamá. Estará Martín Perazo, Sergio Charito y Silvana Carcetti. El Nica Concepción frente a Bad Boy Ruiz. Carlitos Ruiz, el tucumano. Esa es la propuesta. Pero ahora estamos en San Martín con Rueda y Tejerina. Falla Tejerina con el sinquiera. La semana vuelta va a sonar la campana. Suena la campana. Boxeadores en los rincones. Y nosotros les proponemos la primera pausa. Walter Nelson. Tenemos un televidente de lujo que nos está siguiendo. Mi querido amigo Luisito Majul. Ojalá que esté con su papá Julio. Le encanta el boxeo a Julio. Pero yo le hablé de Rueda hoy en el programa. Y él está acá viendo la pelea. Cumplió, cumplió. Cumplió, cumplió. Yo le hablé que iba a haber una buena pelea. Atención, izquierda y derecha de Rueda. Al piso Tejerina. Combinó bien con el gancho abajo y la derecha arriba. Se repetirá la historia de la primera pelea. Y estamos en el segundo round, Walter. Siete, ocho. Le va a dar el paso el árbitro. Certero con puntería. Dijimos. Esta rueda. Gancho de izquierda abajo y la derecha arriba. Veremos si puede definir. Hay olor a knockout. Golpes limpios. La derecha, la izquierda abajo en gancho y luego la derecha en recto. Falta con el áper que además la derecha a Tejerina va al cambio de golpe. Cuidado con la cabeza. Vamos, vamos, vamos. La cobrita buscando. Izquierda larga. Lo está midiendo con la izquierda. La derecha al cuerpo. Combina bien la cobrita. Responde Tejerina. Se levantó rápido. No está sentido. Buenas combinaciones porque también lo castigue duro abajo. Atención, izquierda en recto. Cuando venía Tejerina y la izquierda en recto y se fue al piso otra vez. Cuatro. Cinco. ¿Cuánto le queda? Un minuto y medio. Y esto se puede definir acá. Llega a emular la misma victoria de knockout por dos rounds, digo. Hay sangre en la boca de Tejerina. Va a buscar rueda. Perca de mano derecha. Van al cambio. Izquierda y derecha de rueda. Puede definir. Atención. Puede venir el knockout en cualquier momento. Responde Tejerina. Guapo el salteño. Dijimos que la pelea iba a levantar temperatura. Lo está midiendo con la derecha rueda. Castiga bien. Varía los ángulos de disparo buscando al cuerpo y también a la cabeza. Responde Tejerina. Falla con la derecha. Se la va a jugar a Caro Cruz el salteño. Atención con las contras de la cobrita. Es muy potente y tiene puntería. No solamente cuando toman iniciativa, sino también de contra la cobrita. Y tiene buena cintura. Y esquiva casi todos. Menos a izquierda de su rival. Se está yendo la vuelta. Le queda tiempo a rueda. Cayó dos veces Tejerina. Lo está midiendo con la izquierda. Atención con la derecha de rueda. Cuando sale es un relámpago. Allí está. Sobe la cara otra vez de Tejerina. Lo está midiendo otra vez con la izquierda en recto. Quiere responder el salteño. Que si no toma la iniciativa, si lo deja trabajar a Ruiz y lo deja pensar, va a pasar mal. La va a seguir pasando mal. Pensé que lo iba a castigar abajo rueda. Porque el gancho izquierdo que tanto mencionamos fue la apertura de la primera caída. Después llegó con una derecha. Y luego con un recto de izquierda volvió a tirar a este señor. A Tejerina que parece que va a aguantar al menos dos rounds. No pudo terminar lo que empezó a edificar en el arranque de la vuelta. Atención derecha de Tejerina sobre la cara de rueda. No está bien rueda. Lo movió. Va al cambio de golpes ahora. Esto no le conviene a la cobrita. Estaba haciendo una pelea inteligente. La sangre caliente. Lo temperamental que son los dos. Diez segundos finales. Reaccionó Tejerina con esa derecha. Miró su rincón. Ahora la cobrita rueda. ¡Alto! ¡Qué giro de 180 grados sobre el final de la vuelta! Cuando parecía que rueda se quedaba con la vuelta. Ahí con el knockout reaccionó Tejerina con esa derecha. La tarjeta en boxeo de primera de Germán Riesco. Diez ocho para rueda que la pasó mal sobre la campana. Lo vemos a Tejerina que sangra mucho de la boca. ¿Por qué? Porque justa la mano, la derecha de Tejerina que tiene ocho knockouts en nueve victorias. Atención. Eso acordar el chúcaro como zapateo. Sí. Realmente. Ahí lo vemos. Esa fue la derecha después del gancho izquierda que tira a Tejerina. Tejerina por primera vez. Al mentón perfecta. Y allí lo corta la boca. Y ahí está la izquierda cortita retrocediendo. Tal vez no tenía los pies 100% bien puestos. Segundos afuera. Y después vino la derecha de Tejerina. 20 a 17 para rueda. Walter Nelson en San Martín. Anunciábamos pelear de corto trámite. Teniendo en cuenta los antecedentes de ambos. Estuvo muy mal Tejerina. La pasó mal sobre el final de la vuelta a rueda. Buena pelea emotiva por donde se la mire. Alternativas cambiantes. Parecía todo de rueda. Reaccionó Tejerina. Otra derecha de Tejerina sobre la cara de rueda. Dio vuelta la historia al salteño. Va el cambio de golpes a la rueda que estaba ganando fácilmente. Metió una izquierda en cruz a la rueda. Tambaleó Tejerina. Vamos en camino de una pelea tremenda. Decíamos que si no era de corto y trámite iba a ser muy pero muy intensa. Los dos tienen potencia Walter por eso. Tejerina se envalentona después de dos manos porque rueda la sintió. Daría la impresión que rueda. Nunca lo habíamos visto pasarla tan mal. Es un boxeador atacando y otro recibiendo. A pesar de que se la bancó a pie firme. Y ahora sí parece recuperado. No al inicio del asalto cuando Tejerina otra vez lo sorprendió. A veces hay que ser frío en algunas actitudes en algunos momentos. Con la maniqueda de rueda. Lo dio vuelta. Lo va a buscar con la derecha en punta. No la está pasando bien el salteño. Otra vez es todo de rueda. Con la de mano izquierda otra vez. Quemó bien arriba. Se da vuelta a una Tejerina. Brazos entrelazados. Están piel a piel. Va a separar en el árbitro. Rueda tiene que volver a tomar distancia y a poner su boxeo como en el primer asalto. Por eso digo boxear. No volverse loco. Ir al cambio de golpe. No le conviene. No es ese tipo de boxeador. Pero seguramente la sangre caliente y el temperamento que tiene lo lleva a eso. Porque son dos noqueadores al fin y al cabo, Walter. Busca la media distancia donde mejor trabaja rueda. No encimándose y dándole lugar al revoleo. Y en las réplicas del salteño. Acciones poco claras en este segmento de la vuelta. Entra en el cabeza a cabeza. Lo saca lo que decía de mano izquierda. Es rueda otra vez con derecha para ponerlo en caja. Y busca abajo con el gancho. Sobre la zona empática de Tejerina. Buena pelea. Estamos viendo ese San Martín. Minuto final de la vuelta. Muy lastimado Tejerina en la boca. Rueda debería volver a castigar todavía más en la zona baja. Mañana desde Panamá. El Nica Concepción frente a Bad Boy Ruiz. Calito Ruiz el tucumano. Martín Perazo. Sergio Charito. Y Silvana Carcetti. Boxeo de primera. Doble jornada. Aperca de mano derecha. Levantó bien Tejerina. Derecha abre la cabeza de Rueda que se queja. Se ha recuperado el salteño. Se va la vuelta. Duelos de zap de izquierda. Más sólido. Más firme el de Rueda. Se toman un poquito de descanso. Metieron un ritmo frenético a la pelea. Con mucha dinámica. Atención en el cambio de golpe de nuevo. Llegó con la derecha Rueda. Y con la derecha también llegó Tejerina. La sintió más el salteño. Se va la vuelta. Se va la vuelta. Fonza con la izquierda. Fonza con la derecha. Tejerina suena la campana. Nos tomamos un pequeño respiro. Ahí vemos. Buen cross de izquierda. Pero Rueda se recupera. Con combinaciones rectas. Y con algún golpe al cuerpo como ese gancho de izquierda. Cuarto asalto relata Walter Nelson. Y siquiera hay que pestañear. Atención. Pantalla gigante. En Chacra de Ushuaia. Álvarez Tomás y Blanco encalada. Mucha gente viendo la pelea de Rueda y Tejerina. Mi amigo Antonio. Sergio. Toda la banda. Lucas y Valentina que te mandan los mellizos. Muchos saludos Walter. Le mandamos un abrazo. Que no pestañen. Decirle. No. Como viene la mano acá arriba. Con papá Pablo están firmes. Los ganchos de Tejerina y los golpes al flanco de Tejerina ahora. Aguantó bien Rueda. Sale hacia un lateral. Busca la distancia para descargar el salteño. Ahí probó con derecha de vuelta. Y llegó bien pero levanta con la perca de malo derecha. Y gancho de mano izquierda abajo a la Rueda para sacárselo de encima. Tienen alternativas cambiantes por momentos. Después de lo que fueron las dos caídas del salteño. Sí. Empezó bien Tejerina. Pero después Rueda tiene más técnica. Más bagaje. Además más rápido. Más veloz. Allí se cruzaron la tensión. Lo estaba midiendo Tejerina. Falla con la derecha. Paso atrás sin golpes. Se amarra Rueda. Paso atrás. Siste el árbitro. Busca Tejerina abajo. Castigando al cuerpo el salteño. Falla Rueda ahora que no tiene tanta puntería como en las primeras vueltas. Lo mide con el jab de izquierda. Esa es la mano que tiene que abrir Rueda. Y no prenderse en los cambios de golpe. Es mucho más guapo y pegador que boxeador Tejerina. Y entra en ese terreno Rueda. Y pierde nivel técnico y precisión por momentos. Y además arriesga. Paso atrás sin golpes. Sin duda. Y Tejerina con un par de derechas, una izquierda. Ha llegado en este asalto. Y tiene por momentos la iniciativa. Eso tiene que empezar a manejar Rueda. Los tiempos de ataque, de defensa, de caminar. Y no ir a esto, a jugarse. Es una lotería. Lo está midiendo con la izquierda. Llegó dos veces el jab de Tejerina. Falló con la derecha. Tiró bien el torso a la Rueda. Y lo hace otra vez. El trabajo defensivo de Rueda. Contra ofensiva de Rueda. Castigando abajo. El gancho de izquierda de Rueda. Tejerina intenta contraatacar, pero Rueda es más potente. Ahora debería tomar distancia como ahora. Como hizo en el primer y segundo asalto, donde hasta lo tiró a Tejerina. Se está yendo la vuelta. Derecha ahora por parte de Tejerina, que pide disculpas. Veintinueve, veintiocho. Miro el cronómetro. Se está yendo el cuarto round. Ha emparejado Tejerina. Sin embargo, quema abajo con el gancho de mano izquierda. Otra vez, Rueda. Y con la derecha arriba para cerrar. Buena elaboración, buena maniobra del tandilense. Es Tejerina que se abalanza. Va descubierto, desguarnecido. Tiene que aprovechar la contrarrueda. Se va la vuelta. El tiekeeper dijo diez segundos finales. El bailoteo de Rueda. Lo deja fuera de foco a Tejerina. Suena la campana. Y el cuarto round es historia. Bienvenidos. Vemos en boxeo de primera. Y ahí vemos a Rueda. Primero con una derecha. Tejerina busca. Pero no llega, salvo en la última mano. Quinto asalto. Cuarenta, treinta y cinco para Rueda. El señor Burgos que le está secando los guantes. Había agua. Quinto round de la pelea. Lo que parecía que iba a definir. Rueda, tempranamente. Aguantó bien Tejerina. Mira allá, sí, mira allá. Miramos todos allá. Todo cortado. Miramos allá. Todo. Acá está buscando Tejerina con la izquierda allá. Sí, esperate, esperate. Se está moviendo Rueda. El botón, el botón. La izquierda ahora de Rueda lo movió a Tejerina. Tejerina otra vez que viene a buscar. La movilidad de Rueda no lo deja a Tejerina. No puede hacer foco. Que Rueda por momentos lo deja venir a Tejerina. Pero realmente no tiene efectividad por ahora. Se le cayó el bucal de nuevo a Tejerina. En la segunda vez. En el rebanteo y en esta vuelta. Última vez. La próxima le faltamos puntos. No parece necesitar aire al menos, pero tampoco es una mano tan clara para tirarlo, ni mucho menos. Es que a veces pasa que el bucal es grande. Sí. O que pelea con la boca muy abierta, ¿no? Exactamente. O que pelea con la boca muy abierta, entonces se le cae. Va el cambio de golpes ahora Tejerina. Otra vez se hace pelea callejera. Y esto no le conviene a Rueda. Un concaso se dieron. Lo va a buscar Tejerina. Quería amarrarse Rueda. Dice que no el árbitro Burgos. Aprovecha Tejerina este buen momento. Rueda hace lo que no tiene que hacer. Seguro. Entra en el negocio y en el terreno de Tejerina. Habría que mostrarle los primeros seis minutos de pelea, pero no alcanza el minuto de descanso, ¿no? Tampoco podemos subir al rim para decir lo que tiene que hacer. Y Tejerina está haciendo lo que él quiere. Y lo hace entrar en el terreno que él quiere a Rueda. Donde es peligroso. El de la pelea callejera. El cambio de golpes. El de jugarse con una mano. Y el que llega primero puede sacar buen rédito. Fallando con la derecha Tejerina. Lo va a buscar el Salteño. Menos lujoso. Menos técnico. Pero efectivo por momentos. Desordenado. Desordenado. Desprolijo. Salteño. Todavía. Sí, por eso bajó. Y Tejerina hizo un buen asalto. Tal vez aprovechándose de eso. Busca Tejerina. Sin muchas variantes. Pero insistente. Perseverante en el ataque. Para sorprender. Derecha de partida. Se va la vuelta. Segundo final. Y atención con la derecha de Tejerina. Lo movió a Rueda sobre el final de la vuelta otra vez. Como en el segundo round. Suena la campana. Quedan amarrados los dos. Al final del segundo asalto. Y como tambaleó Rueda. Que está arriba. 49-45. Oficialmente. Pero atención con esa derecha. Yo no bajo la persiana de ninguna manera. No. Ni ahí digo pelea liquidada. Hay un pequeño cortecito arriba del labio de Tejerina. Desde el primer asalto. Qué bien que levantó con la perca de mano derecha Rueda. Duro el Salteño. Aguantó a pie firme. Y va a buscar la pelea. Levantó también con la perca de mano derecha. Y fallaba con la derecha. Oleada. De cualquier manera el fantasma del locau. Está rondando en cada vuelta. Sin duda. Sin duda porque los dos tienen mano pesada. Tanto que Rueda cuando llegaron esas dos derechas. Tambaleó. Y Tejerina ya cayó. Dos veces en la segunda vuelta cayó Tejerina. Parecía que se iba a repetir lo de la primera pelea. En agosto de este año. Cuando ganó Rueda por locau técnico. En dos vueltas. Se recuperó bien el Salteño. Le está dando batalla. Le está dando pelea a Rueda. Tiene que apelar a todos sus recursos el tandilense. Es Rueda ahora el que se defiende. Tejerina que busca con el zap de mano izquierda para abrir. El recorrido de los golpes y la potencia de Rueda son mejores. Más allá de todo lo que tira Tejerina. Sí, son más técnicos. Esos golpes ascendentes de este round realmente marcaron la diferencia hasta ahora en favor de Rueda. Pero Tejerina sigue yendo hacia adelante. Por eso Rueda debería castigar un poco más al cuerpo para restarle piernas, ¿no? A su rival. Buena pelea estamos viendo en San Martín. Los dos respondiendo a las expectativas que se habían creado después de la primera pelea. Y además por el récord que tienen. Busca bien. Que movió bien Rueda. Con derecha y con izquierda lo movió Tejerina. No está bien. Va a buscar la definición. Derecha, izquierda. Atención que puede venir el conteo. Y va a venir el conteo nomás. La derecha y la izquierda. Lo hizo tambalear a Tejerina. Cuatro. Cinco. Decíamos que el fantasma del locao está rondando en el Club 12 de Octubre en San Martín. Le gritan desde el rincón que no se regale a Rueda. Que no le pase lo que le pasó en el segundo round. Derecha, izquierda. Se va a terminar la pelea. Va a definir Rueda. Izquierda, una derecha más y se termina. Al piso y se terminó nomás. Se terminó la pelea. Llama al médico el árbitro Burgos. Se terminó la pelea. Knockout técnico. Perfecto, Burgos. Perfecto, Burgos. Vio que cayó de mala manera el salteño. Señoras, señores. Repitió lo de la primera pelea. Matías Lacobrita, Rueda. Invicto. Sigue invicto. El tandilense definió la pelea en el sexto round. Y su récord ahora es de 15-0 con 13 knockouts. Ya no creo que se repita esta pelea. Pelea liquidada en el sexto round. Knockout técnico. Definió Matías Lacobrita, Rueda. Frente a Diego Daniel Tejerín, el salteño. Primera vez que Rueda gana por knockout en el sexto asalto. Había tenido tres en el primero, tres en el tercero, tres en el cuarto, dos en el segundo y en el quinto una vez. Pero nunca había combatido tan lejos la cobrita. Pero ahora, además del título pluma latino de la OMB, ahí vemos cuando Tejerina atacaba cintura. Y salaba la derecha. Y ahí va con la izquierda. Pero la primera derecha es la que lo conmueve. Y después vino, bueno, otra derecha y el vendaval de golpes que... Tengo que felicitar a Burgo. Inmediatamente llamó al médico. No inició la cuenta. En esta que es la primera, la cuenta, ya se le notaba demasiado sentido a Tejerina. Le da el pase, pero después, con muy buen tino, llama al médico y para el combate. Acá ya no tenía más sentido la pelea. Exactamente. Es campeón, decíamos, pluma latino de la OMB y campeón pluma argentino. Ahora, la cobrita Rueda, que era el número uno del ranking nacional en esta categoría. Y en la OMB está décimo quinto. Aquí estamos en San Martín con una victoria de Rueda. Y en San Martín, Walter, está la Escuela Municipal de Boxeo. Ya hay más de mil chicos que practican este deporte en el CMF, en el gimnasio municipal de la Unión Ferroviaria. Rueda, festeja, Tejerina, por suerte, recuperado. Muchos clubes de la capital, de la provincia de Buenos Aires, se están reciclando. Estuvimos grabando golpe a golpe, que va mañana a las 5 de la tarde, en el Club Comunicaciones. Que tiene un gimnasio hecho a pulmón y trabajando los profesores y los pibes que van a practicar boxeo recreativo. Y también para forjarse un futuro, quizá dentro del boxeo amateur y luego profesional. El agradecimiento a toda la gente del Club Comunicaciones en el barrio Agronomía. La pasamos muy bien, mañana golpe a golpe, a partir de las 5 de la tarde. Y se repite después de boxeo de primera, después de la velada de Panamá. Ahora, el fallo, Jorge Brizuela. Fallo de este combate. Ganador por knockout técnico en el sexto round. Y de esta manera, conquista el título argentino pluma vacante para el nuevo campeón, el invicto tandilense, Matías Carlos Adrián Rueda. ¡Victoria, victoria de la Cobrita Rueda! Para tenerlo en cuenta, para seguirlo muy de cerca. Tendrá que corregir algunas cosas, por ejemplo su temperamento. Tendrá que corregir la parte defensiva. Pero es un proyecto muy interesante, con manos picantes. Ha superado tantos difíciles y complicados. Para llevarlo y seguirlo atentamente a este combate. La Cobrita Rueda, que ha ganado por knockout técnico en el sexto round. Y pleito totalmente definido. Frente al salteño, Daniel, o Diego Daniel, mejor dicho, Tejerina. Realmente Rueda para tener en cuenta, porque no solo es un buen boxeador técnicamente, sino que tiene golpe de knockout, 13 en 15. Y además recién comienza y ya tiene un título pluma argentino y también el latino OMB en la misma división. Muchos amigos entusiasmados, como Juancito Ledesma, que le manda un saludo a César y Juan Caleda, que están a full con boxeo de primera, como así también a Silvio de Midway. Y a mi amigo Tito Gómez. ¡Vamos a la pausa! Ya venimos, continuamos con más boxeo desde San Martín.